Más vale trocar las eco y dolores que estar sin amor. Más vale trocar las eco y dolores que estar sin amor. Más vale trocar las eco y dolores que estar sin amor. Más vale penar sufriendo dolores que estar sin amor. Más vale trocar las eco y dolores que estar sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!